Sin chorizo en la siguiente guitarra Pito Puente, la percusión El señor Super Puñeco en el bajo El señor Pio Chingón en la batería Y su servilleta que les va a pedir una cosa Bailen vida, vivan la vida Porque no sabemos si mañana amanezcamos Entonces, bailemos juntos Como decirte que no Cómo me sentí Cómo alejarte mi amor Cómo decir que no te amo siempre en la chula de mi corazón Cómo dejarte parte Cómo alejarte de mi Cómo alejarte mi sentir Deja de decirme que todo pasó Cómo alejarte mi sentir El tiempo se nos pasó, fue y no se dices los dos Solo me quedan recuerdos y muchos paseros que el tiempo traen Escúchame por favor, lo que te voy a decir Voy, 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 voy a decir que te quiero Voy, 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 voy a decir que te quiero Voy, 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 voy a decir que te quiero Voy, 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 voy a robarse Con el cito mami vore a noche que te amo a sopra ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien!